¡Hola Bolivia! Vamos levantándonos y a bailar en casa. Estás arriba o estás abajo, ahí viene el clima. ¡Otra preparado! Salgas de tu casa si no te han avisado. Y pon mucha atención aquí en Bolivisión. Ahora sí, ahora sí, sean todos bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Yo soy Paula Ibáñez y quiero desearles a todos ustedes que tengan un bonito día y que todo sea maravilloso. Que lo disfruten al máximo. Este jueves, venga con frutos dulces. Ahora sí, vamos a ver cómo será el comportamiento del clima en esta jornada. Arrancamos con el eje troncal. La ciudad de La Paz, cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima registrada que fue de 3 grados bajo cero y una máxima que llegará hasta los 16. Cochabamba, cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima registrada que fue de 3 y una máxima que llegará hasta los 26. Santa Cruz tendrá tormentas con una temperatura mínima registrada de 15 grados y una máxima que llegará hasta los 27. Veamos cómo será el comportamiento del clima en esta segunda parte del país. Cielos parcialmente nublados para esta sección. A diferencia que en Potosí la temperatura mínima registrada fue de 4 grados bajo cero y la máxima llegará hasta los 14. En Oruro, cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima registrada que fue de 7 grados bajo cero y una máxima que llegará hasta los 16. Y Chuque Saca, la temperatura mínima registrada fue de 1 y la máxima llegará hasta los 22. Veamos el comportamiento del clima en esta tercera sección. Arrancamos con Pando, cielos mayormente despejados con una temperatura mínima registrada que fue de 18 y una máxima que llegará hasta los 32. Beni, sol pleno tendrán hoy en Beni con una temperatura mínima registrada que fue de 18 y una máxima que llegará hasta los 31. Y Tarija también tendrá sol pleno con una temperatura mínima registrada que fue de 4 y una máxima que llegará hasta los 21. Oigan, ¿sabían que nuestra alegría es a prueba de desfríos? Sí, así es. Sonríe y alivia los molestos síntomas del refrio común, la gripe, congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre, estornudos. Con Refrianex. Porque Refrianex está siempre contigo. Refrianex sobres día y noche. Buenos días, mejores noches. El virus no desapareció. Cuidate y cuida de los tuyos, por favor. Sé un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID está en nuestras manos. Los dejo con el pronóstico extendido del clima y los invitamos a seguir con mucho más de la revista. ¡Suscríbete al canal!